...que decíamos, que quisiéramos dedicarle más tiempo a uno de los que es nuestro Estado, este es nuestro Estado, como Tomás Cárdenas, también aquí este hombre, el Presidente, que me invita a visitarlo y que tiene también los lugares mayores, que quisiéramos conocer, no la tiempo. Hola Presidenta, mi invitada, también hay otros lugares mayores, que quisiéramos conocer, pero no nos da tiempo, lo que tenemos que hacer ahorita aquí, a decirles que venimos a fortalecer a un instituto que sea moderno, un partido, cuando llegué hace 30 años, hablamos del PRD, de fortalecer al PRD, lo habíamos ayudado a ver, ahora, regreso ahora con Moreno, que tuvimos que emigrar a Moreno, que el PRD se perdió, todos los actores principales, el PRD, los senadores, aquí vienen, y no me equivoco, cuando en los dos meses aquí vinimos, vinimos con el señor Pauteo Cárdenas, aquí vinimos con el señor Pauteo Cárdenas, cuando el PRD está en la zona, aquí vinimos, me acuerdo, unos cuatro meses, con quien hoy es presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, nos estamos visitando aquí, porque para el ingeniero Cárdenas, para Andrés Manuel, y ahora para sus compañeros, compañeros, que están con nosotros, que en toda esta región, de Tierra Caliente, del Estado de México, es nuestra tierra, es parte de nosotros. Yo diría, veo que venía la presencia de este, que no entendiéramos la problemática del cumplimiento y de la razón, no venimos a hablar hoy, de seguir organizando el movimiento, fortaleciendo, a través de las reglas, pero que caben toda la gente que quiera, aquí queremos a toda la gente, en las zonas de la ciudad, de esta tierra, a todos, nos suelen irnos a apoyar, solamente hay que apoyar, primero invitarnos, a que siga sumando este modelo, los que no estén, no vamos a ir, los que estén a fortalecer, ¿para qué fortalecer un partido político? Porque nos vamos a hacer lo que decía, no es ya la disputa de Tierra Caliente, no es la disputa de Tierra Caliente, porque éste ya pasó, ahora va a ser la disputa del Estado de México, como lo fue hace tres años la disputa del país, y la ganó a los números de Sondador, gracias también, a miles y miles, de vecinos de esta región, la gente en 2018 dijo, con Andrés Manuel, con Andrés Manuel, porque le estamos buscando, porque esa zona y la otra, ya que todas están olvidadas, no se cree que no, todo el Estado de México está mirando, ¿ustedes creen que el Estado de México está mirando? y también, ayer fui, los gastanales de Estrema, donde colindamos con el Estado de México, municipios que se llaman La Paz, más conocidos porque La Paz es la que nos depende, bueno, allá lo vimos, toda esa región, el Estado de México, y también tiene su valor, y también tiene su valor, de otro tipo, pero es ese, de un extremo a un extremo, y se me voy, del lado de los volcanes, de los volcanes allá, rumbo a Morelos, a zona de Amecameca, y él tiene sus problemas, y al norte, imagínense, hace como, veinte días, estuve allá en Atlacón, a Cambay, a San Felipe del Progreso, en Temazcancí, esa tierra, y los nombres, es la tierra del Perú, Peña Nieto, Peña Nieto, es el nación de Cúmico, ni nación de Cúmico, Peña Nieto, nación, en la Cambay, un municipio pegado a Tlacomulco, y todo lo que está ahí, Arcúmico, San Felipe del Progreso, San José del Limpón, y este, Temazcancí, o el oro, etcétera, no, me decían, aquí tenemos un gobernador, que se llama Eneke Peña, de la región, y no, nos ayudó, pero no solo eso, Peña Nieto, tuvo seis años, de gobernador, tuvo toda la fuerza estatal, esa que, con esa fuerza, se los juro, que se podía hacer, la propisa, que es un chave, desde hace años, desde hace muchos años, he escuchado el reclamo, de una autopisa, exigente, para esta forma, que lo pico, por todo, lo que representa, esa puerta, de entrada, o salida, como se quiera llamar, en el sur, tuvo Peña, 106 años, de gobernador, les juro, que la pudo haber hecho, ya bien, no la hizo, en seis años, de gobernador, pero se acuerdan, que tuvo, otros seis años, ahora, de presidente, primero, tuvo la fuerza, el dinero, el recurso público, de seis años, de gobernador, para hacer, lo que debía hacerse, aquí, o en la región, si quiere, y luego, tuvo seis años, de presidente, de este país, ahí sí, todo el recurso público, lo manejaba él, no me digan, que con los recursos, que manejó Peña Nieto, no pudiera haber hecho, una autopista, que lo que valga, no creo que sea, de aquí a Capón, la autopista, tuvimos un gobernador, un presidente, de este país, que la gente, votó por él, la mayoría, porque dijo, siendo Peña Nieto, el Estado de México, nos va a ayudar, va a ayudar aquí, a Tecupil, con la región, porque es el primer presidente, desde hace muchos años, que es del Estado de México, la gente, confió con él, ella no arrastró, en el Estado de México, para presiderlo, en este país, y que hizo, ya lo digo, acá a Tecupil, que hizo, donde nació, en la campana, en la Tlacomón, que es, el olvido, el abandono, la desidia, la falta de cariño, de amor, de compromiso, de venir aquí al sur, por ejemplo, al norte del Estado, y decir, a ver, vamos a organizarnos, todas y todos, los que aquí, muy bien, de todos los partidos, de todos los colores, todas las actividades, cívicas, sociales, económicas, que sean, vamos a organizarnos, para hacer, de ser aquí, no cuesta, no necesitan un día, aquí en Tecupil, y un día en Tlatán, y un día en Tecupil, y un día en Tecupil, y un día en Tecupil, para la planta, no sé qué, es todo lo que se le pide, y en un día, con todas las actividades, de ustedes, porque en Tecupil, aquí no se sabe, lo que aquí necesitaban ustedes, y yo me lo sé, no sabemos cómo, en general, pero aquí en las actividades, ustedes, los maestros, las maestras, los cartesinos, los productores, los comerciantes, los pequeños empresarios, todos los que contribuyen, con la economía de esta región, ustedes decir, esto es lo que necesitamos, ya no nos vayan a prometer, y ser tantas cosas, yo menciono esto, porque, es el mejor ejemplo, de que he tenido un gobernador, y un presidente, como no se ha ido, ni en Atracumulco, después de mí, y antes de haber habido, este otro gobernador, que se llama, Arturo Montiel, ¿se acuerdan? y también de aquella zona, y después de haber habido, este otro gobernador, que no fue de esa zona, que fue de allá, del baño de México, pero a los que fuimos allá, tampoco hubo buscado, un gobernador de México, y ahora, ya vamos, cuatro años, en este gobierno, y yo no veo el edificio, no sé aquí, a donde está bien, pero en otra parte, del estado, no sé, esto hemos hablado, durante 30 años, que yo he venido aquí, hicimos ganar un municipio, y la gente, al lado de votar, por el PRI, por la playa, la Gatapete, el PRI colombiano, en Simones, en las Gatapete, en todos, y la gente, se acercó, se volvó a votar, y al por fin, en esta última, con Andrés Manuel Pérez Obrador, pero más, así siempre ganaban, pero esta última, hicimos todo, para que fue la presidencia del país, y ahora ya lo dice Andrés, todos los apoyos que llegan, no llegan a la Tastoleo, ni a la Zipana, del gobierno, llegan a los adultos mayores, aquí les llega a todos, en toda la región, y son millones y millones de pesos, que el presidente de este país, el hermano, dijo, tengo que dar a los adultos mayores, tenga dinero, no tengo dinero, no como la tarjeta rosa, que es solamente para, los que quieran votar, por la fría y la tarjeta rosa, no, aquí es para todas, y todos los adultos mayores, tengan o no tengan dinero, tengan o no tengan dinero, esa es la diferencia, diferencia, entre un presidente, de la pública, que dice, que le lleguen a todas, y todos los adultos mayores, y no lo manejan los partidos, pero en todo el país, la diferencia, con quienes manejan la tarjeta rosa, que dicen, para las que ganan los ojos, es otro tipo de mentalidad, el apoyo, a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes sin empleo, los programas sociales, que hoy, el presidente de esa república, los que dio, los legisladores, pongan, pongan, que son obligatorios, los programas sociales, para que no llegue después, otro presidente de este país, y quiera decir, que ya no hay. Están...